El próximo 19 de junio se cumplen 76 años de la toma de Bilbao por los franquistas. La pérdida de esta ciudad supuso por sí misma el fin de la guerra en Euskal Herria. Pero al mismo tiempo, los sufrimientos, encarcelamientos, violaciones, torturas, es decir, el terror que ya era conocido en Araba, Nafarroa y Guipúzcoa, se extenderá a todo nuestro país. Durante la guerra, en Euskal Herria murieron miles de personas del lado republicano, pero también miles que fueron obligadas a luchar en el lado franquista. Poco a poco, quienes consiguieron superar todo este sufrimiento, comenzaron a volver a sus casas y a rehacer sus vidas. No fue poca la gente que de nuevo se incorporó a la lucha. Pero también, una vez más, las huelgas, la organización de la clase obrera y el pueblo en general recibirán una respuesta violenta por parte del franquismo. Detenciones, torturas, exilio, encarcelamientos y asesinatos fueron cotidianos. Defender los derechos humanos, la huelga, reunión y manifestación, opinar y luchar por la libertad de expresión, fue motivo suficiente para que estas personas fueran detenidas o encarceladas. Millares de hombres y mujeres, niños y niñas, soportaron la intimidación y la crueldad del franquismo. Muchas pagaron con su vida el atrevimiento de luchar por sus derechos y los de todas las personas. A la muerte de Franco, cuando se abrió el camino hacia la democracia, en gran medida, gracias a esta lucha, quienes salieron de la cárcel no tuvieron ninguna oportunidad de que les fuera reconocido su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Tampoco los familiares de quienes habían perdido la vida. Por el contrario, fueron los franquistas quienes recibieron un importante pedazo de los beneficios que trajo la nueva situación. Ahí, en las estructuras del Estado, la Iglesia y el empresariado, encontraron trabajo, protección y poder. Tanto, que durante estos largos años han conseguido evitar que la verdad de la guerra y la dictadura, la justicia y la reparación de los sufrimientos derivados de aquellas, se haga realidad. La fuerza de que han dispuesto el poder acumulado y mantenido, anuló todos los esfuerzos que se hicieron en esa dirección, hasta que la Corte Suprema Argentina, admitió la querella interpuesta en 2010, por el hijo de un alcalde republicano, fusilado por los franquistas. Por esta grieta han entrado las esperanzas de las víctimas catalanas, españolas, gallegas y vascas, de romper la impunidad del franquismo. Y podemos asegurar que no es poco lo que se ha conseguido. Aparte de contar con un gran número de querellas y denuncias, muchos ayuntamientos, las Juntas Generales de Guicuzcoa y otras instituciones, han aprobado ya la moción a favor de la querella argentina. El próximo jueves se votará en el Parlamento Vasco, donde esperamos que se apruebe, puesto que cuenta con el visto bueno de la mayoría. Seguiremos llevando esta campaña a todas las instituciones de Euskal Herria y al resto del Estado, para dejar constancia de que la mayoría de hombres y mujeres están a favor de una justicia que hasta ahora ha sido negada. Pero cuidado, apenas ha pasado un mes desde que el Gobierno español lograra suspender las videoconferencias que se iban a llevar a cabo en el Consulado Argentino en Madrid. Esperamos que en breve comiencen de nuevo a realizarse. Sabemos que nuestro empeño es una carrera de fondo, que tras superar un obstáculo, encontraremos otro. Pero seguiremos por el mismo camino hasta conseguir verdad, justicia y reparación. Hasta acabar con la impunidad del franquismo. El guía, justicia y reparación.